Música Nena mueve tu cadena mas Para adelante y para atras Para que puedas gustar Esta noche entera ya Nena mueve tu cadena mas Para adelante y para atras Para que puedas gustar Te digo nena mueve tus cadenas Porque es lo que me enloquece ya Mas movimiento de lo que quedo verde Y con tu sonrisa me mata ya Te lo pido ya Mírame una sonrisa que me enloquece ya Para yo poder cantar Mas que tu no puedas parar mas Porque con mi lírica real Te voy a hacer sudar Menear carochear Nena ya con tu cuerpo me vas a excitar Porque desduntándote Es el placer que me das a mi mujer Jo, joa, joa, joa Lo que me haces mujer Cada vez que yo te beso el punto Jeejeej Nena mueve tus cadena mas Para adelante y para atras para que puedas gozar, esta noche entera ya, nena, mueve tus caderas más, para adelante y para atrás, para que puedas gozar. Niña, quiero que te muevas nuevamente, necesito la pista de a fin, no aperte, esos movimientos que me ponen existentemente, esta noche quieres que te des bien duro y tú quieres que siempre esté cerca de ti, por eso yo sin ti no puedo vivir, nena, esos movimientos que me ponen son yo loco, y dice DJ Warrior que te muevas, porque la pista está por explotar, este reggaeton veracruzano no se juega, si no se cotorrea veracruzano soy yo, Nena, mueve tus caderas más, para adelante y para atrás, para que puedas gozar, esta noche entera ya, nena, mueve tus caderas más, para adelante y para atrás, para que puedas gozar.